Estoy siguiendo a Jesucristo De este camino yo no desisto Estoy siguiendo a Jesucristo Atrás no vuelvo, no volveré No volveré, no volveré Vamos a aplaudir al Señor Jesús Es bueno cuando nos encontramos En un lugar, en un ambiente de fe Preparado para oír la buena palabra Y dígase de paso Nuestras reuniones han sido muy bendecidas Estos cultos y este será un culto Que hablaremos sobre Hebreos capítulo 12 Veremos aquí muchas cosas buenas Que les van a traer liberación total A las personas que hoy nos vean En el primer versículo Dios empieza a decirnos Que estamos rodeados de una tan grande nube De testigos Que palabra bendecida es esta Por tanto nosotros también Versículo 1 de Hebreos capítulo 12 Por tanto nosotros también Teniendo en derredor nuestro tan grande nube De testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera que tenemos por delante Hay personas que interpretaron mal esto Llegando al extremo de decir Que esa nube de testigos Son los que ya murieron en Cristo Y están en el cielo diciéndonos Oh Suárez, así es, dale Suárez Eso es mentira Estos testigos son las obras que Dios hizo Las promesas Que nos están rodeando O sea Solo tenemos que hacer tres cosas Primero despojarnos de todo peso Y también del pecado que nos asedia Y después correr con paciencia La carrera que tenemos por delante Que es el entendimiento de la palabra de Dios Nada de que Abraham está viendo O de que David nos ve Ellos no saben Qué es lo que está pasando aquí La Biblia dice Que los muertos no saben nada Así que eso es una historia Que las personas inventan Entonces Tenemos que hacer esas tres cosas Despojarnos de todo peso Todo lo que llevamos de peso Como por ejemplo La persona que va a competir en la piscina Yo soy nadador Va otro y otro Todos usan bañador Y yo estoy de traje Llego y nado Voy a ganar de traje No Tengo que quitarme ese peso Tiene que ponerse la ropa adecuada Puede ser en las carreras Así que lo mismo pasa en la fe Si llena su corazón de tristeza Odio O llena de pecado su vida Esas cosas serán un peso Usted no podrá correr La carrera que tiene por delante Tenemos que despojarnos De todo peso y del pecado Que nos asedia Lo interesante que el escritor Dice que nos asedia No existe una persona Que aunque sea de Dios El pecado no esté queriendo Entrar en ella Por eso esa persona Tiene que rechazar Y dejar esas cosas Después tiene que correr Tiene que ser rápida Pero correr con paciencia Bueno, esto ya lo aprendieron Ahora quiero que vayan Al versículo número 12 Para que podamos avanzar Un poco más Dice así Por eso Levantad las manos caídas Y las rodillas paralizadas Las manos caídas Representan a las personas Que tomaron tan Que fueron tan derrotadas Que ya no tienen ánimo Para hacer alguna cosa Estas son las de manos caídas Tenemos que volver A levantarlas No significa Que porque haya fracasado Mil veces Tenga que seguir fracasando O que va a seguir fracasando Usted fracasó Por falta de sabiduría Por eso El Señor Dios dijo Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento La falta de saber De cómo se hace La obra de Dios Nos hace fracasar Las reuniones que hago Por todo el país Como no sé Cuando volveré Allí O si algún día Volveré Intento enseñarles A las personas Con un poco más De empeño Que enseño en el programa Porque todos los días Dios me está usando De una manera bonita Yo le digo esto a usted Si usted va a seguir Haciendo aquí Lo que siempre hizo Va a tener el mismo resultado Cuando llamo a las personas A que pasen al frente Les puedo decir Que la mayoría Que viene hace esto U otros se quedan Cuando es católico Dice Padre Nuestro Padre Nuestro Padre Nuestro Y cuando es cristiano Aleluya 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 Lo repiten de memoria Eso no es nada Espiritual Pero la gente Piensa que es algo mágico Que yo soy un milagroso Nada de eso Soy como usted Entonces Lo que importa Es que usted actúe Como la Biblia enseña Y yo les enseño A las personas Hermano En algunas oraciones Logramos bendecir Casi al 100% De los asistentes Y eso Ha sucedido bastante Hay lugares En los que a veces No tienen demasiada fe Y solo es el 95% Sin embargo Dios ha bendecido Entonces ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermano Afírmese la palabra Tiene que actuar Según la palabra Por eso Cuando vamos a orar Yo me molesto un poco Porque cuando hablo Algunos están así Una señora Estaba mirando Sus zapatos En el momento De ser bendecida Estaba distraída Yo digo Como ejemplo Que esta Esta sala Está llena De ondas De radios Hay muchas Basta que agarre Un receptor Y va a conseguir Oír la radio tal La radio tal La radio tal Consigue sintonizarlas Y si mueve Un poquito El botón Dirá La radio salió Del aire Y si usted La vuelve a sintonizar La escuchará Nuevamente Es lo mismo Con el poder De Dios La mayoría De las personas No saben Actuar Dios está De manera correcta Dios dice Por eso levantad Las manos caídas Caídas Son como las manos De Moisés Israel estaba peleando Y Moisés Sintió Que tenía que hacer esto Cuando lo hacía así Israel vencía Pero cuando sus manos Se cansaban Cuando bajaba Las manos Israel perdía Y lo mismo Sucede hoy Entonces Moisés Levantaba las manos E Israel vencía Pero como nadie Aguenta quedarse así La bajaba Y empezaba a perder ¿Y qué hicieron? El hermano de Moisés Y el otro llamado Ur Sostenían las manos De Moisés Y así Israel venció Dios está diciendo Por eso levantad Las manos caídas Y las rodillas Paralizadas Y haced Sendas derechas Para vuestros pies Entonces Tome en cuenta Esos tres ejemplos Usted que ya se cansó Que ha bajado Las manos Vuelva a levantarlas Póngase en acción Póngase en acción Y las rodillas Paralizadas No le hacen andar bien Tiene que andar firme En la palabra de Dios Y haced sendas derechas Para vuestros pies Determine Aprenda lo que tiene que hacer Y siga eso Voy a lograr tener victoria Voy a conseguir ser bendecido Porque la palabra Lo dice así ¿Qué más? Para que lo cojo No se salga del camino Sino que sea sanado Así que Dios quiere Que todos sean curados Que todos tengan éxito Y Él sigue diciendo Seguid la paz con todos No importa si alguien Se preocupa por usted O si no Dependiendo de usted Siga la paz Ah, pero aquella persona Me está provocando Claro, el diablo Lo está usando Aquí dice así Seguid la paz con todos Si no le cae bien a alguien Es porque el demonio La está engañando Ella no le conoce Verdaderamente Vaya y salúdela Intente seguir la paz Con todos No caiga en confusiones Y el Señor Dios Sigue diciendo Y la santidad Sin la cual Nadie verá al Señor Hermano Esto es algo importante Si su mente Está contaminada Usted solo piensa En lo malo Usted no tiene santidad Si sus manos Están contaminadas En cualquier sentido No tiene santidad Si su corazón Es perverso Usted no tiene santidad Si usted es chismoso Si oye una noticia Sobre alguien Y sin saber si es verdad Se la cuenta otro Porque el que es chismoso Digamos que le quema La lengua Y solo se conforma Cuando cuenta la noticia Y que le va a pasar Usted no le verá a Dios Que tristeza es eso Usted sabe a quien va a ver Por eso tiene que seguir La santidad La paz con todos Y la santidad Hay que seguir Sin la cual Nadie verá al Señor Ahora ve el versículo 15 Mirad bien Para que ninguno Deje de alcanzar La gracia de Dios En lo que dependa De usted Que no haya Algún compañero En la fábrica Que trabaja En la oficina En su vecindario En su familia Que deje de alcanzar La gracia de Dios Del poder de Dios Pues a veces pensamos Que hay personas Que hay personas Que no la merecen Una persona recibe Una enseñanza muy diabólica Por eso está mal Y cuando la miramos Decimos Bien hecho Está recibiendo Lo que merece No En este momento Ella puede despertar Y entender Escúcheme Puedo hablarle a usted De cómo puede Ser curado Por la fe No le hablaré De religión Pero usted Necesita conocer Lo que Dios Puede hacer Por usted Entonces En un momento De necesidad Ella abre su corazón Dios entra La cura Y así cambia De opinión Hermano Veamos Mirad bien Para que ninguno Ninguno Ni el bandido Más perverso Debe dejar De alcanzar La gloria de Dios Ni la persona Que dice Si entra aquí Lo voy a expulsar Es el demonio Quien le dice Algo como eso Si alguien desesperado Me dice Doctor No entre Porque el dijo Que le va a romper La cara Está bien Voy a conversar Con él Si me va a romper Algo Empecemos ahora Para que ninguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Y para que no brote Ninguna raíz De amargura Que os perturbe Y contamine A muchos Cuando le hagan Algo malo No permita Que brote En usted Ninguna raíz De amargura Porque si brota Le va a perturbar ¿Quiere ser Una persona Tranquila Calmada? Una persona Que no tiene Ninguna Comunión Con el maligno Si le hicieron Algo mal A usted Agarre Esa mala Semilla Y échela No acepto Señor Porque si usted Deja esa semilla Esta va a brotar Y al brotar Va a contaminar Alguna parte Y usted Quedará perturbado Pero doctor Me hicieron Esto 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 Y esto Está perdonado En el nombre Del Señor Jesús No permita Que ninguna Raíz de amargura Brote en su corazón Mirad bien Para que no brote Ninguna raíz De amargura Que os perturbe Y contamine A muchos Entonces vamos Tres Me salté el primero Porque ya lo había comentado Usted puede Mirad bien Para que ninguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Y dice más Y para que no brote Ninguna raíz De amargura Que os perturbe Y contamine A muchos Ella además De perturbarle Va a contaminar A otras personas Y usted será El responsable Mientras No lo es Pero si le hicieron Algún mal El demonio Plantó esa semilla Porque es un sinvergüenza Es astuto Él la hace mal Y al mismo tiempo Hace que usted Se sienta herido Para que se vengue Si esa raíz De amargura No es arrancada Esa semilla Va a brotar Va a volverse Una raíz de amargura Le va a perturbar Y va a contaminar A otras personas Y usted será El responsable Porque usted Estará perturbado Las personas Que le miran Y saben Que usted es de Dios Esperan ver Una buena actitud suya Oír una buena palabra Pero no está perturbado No está en la presencia De Dios La raíz De amargura Brotó Y le perturbó Contaminó Su espíritu Contaminó Su fe Ahora tiene Otras cosas más La actitud Que usted tenga Si habla mal De una persona O le desea mal Se quiere Justificar Quiere Defenderse Va a contaminar A otras personas Y por eso Será culpado Lo que hicieron Contra usted Olvídelo Ya pasó Guardar eso Es contaminar Su alma Su espíritu Dios Voy a perdonar A esa persona Voy a quitar Esa herida Y eche esa semilla En el nombre De Jesús Para que no brote Si está afuera No brotará A veces A veces cuando Vemos un montón De piedras No sabemos Cómo Pero Entre una piedra Grande Supongamos De 50 metros O más Hay una rajadura Donde brotó Un árbol Hace tiempo El viento Sopló Produjo tierra Y un día Caió una semilla En ella Y como nadie La arrancó Brotó ese árbol Si es una pared Lo lógico Es rajar la pared De casa Y por eso Tiene que arrancar Esa plantita Y sacarla Con su espíritu Sucede lo mismo El enemigo Consiguió una tierra Dentro de usted Plantó la mala semilla Está naciendo Va a rajar Su santidad Su comunión Con Dios Su alma Va a perturbarle Y por usted A través de usted Perturbará Otras personas No permita Que eso suceda Evítelo Versículo 16 Y 17 Para que terminemos Que no haya Ningún fornicario La fornicación Es la relación Sexual Entre solteros Los que no tienen Un compromiso Con otra persona Los solteros Nunca adulteran Sino que fornican Los casados No fornican Sino que adulteran Que no haya Ningún fornicario O profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no tuvo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas Eso ya lo sabemos Él llegó Con mucha hambre Él era de Dios Pero en ese momento El demonio mentiroso Le ofreció Esa oportunidad Tenía hambre Quería comerse Esa comida Y Jacob Nada Bobo le dijo Me vendes A cambio Tu primogenitura Esaú era El hijo mayor El heredero En doble de todo El preferido Pero él fue Fornicador Hizo acuerdo Con espíritus Y no lo debería hacer Y Libertino Despreció Lo que le había Sido dado Claro que te la vendo Voy a morir De cualquier forma Pero alguien muere Por un plato de comida Hermanos ¿Acaso llevaría Cuarenta días Sin comer? Y aquella comida Sería lo último Que tendría en la vida Claro que no Pero fue profano Vendió Su derecho De primogenitura Por eso digo Que Jacob No le robó Nada a nadie Esaú se la vendió Esaú fue Fornicador Y fue profano Después reaccionó Y se arrepintió Pero ya era tarde Con lágrimas Aquí está escrito En el versículo 17 Ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no tuvo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque la procuró Con lágrimas El Señor Dios Nos da esas orientaciones Para que no caigamos En la mentira Del enemigo Tenemos en derredor Nuestro Una tan grande Nube de testigos Promesas Que nos garantizan Que Dios no falla Busquemos nuestra bendición Y consigamos Lo que es nuestro En el nombre de Jesús Despójese De todo lo que le perjudica Del pecado Que le asedia Busque liberarse Y así usted Será Correrá Esa carrera Que tiene por delante La carrera De la victoria Del éxito En el nombre Del Señor Jesús Vamos ahora A la novela De la vida real A los 26 años Me quedé viuda Con dos hijas Sufrí mucho Porque mi marido Era muy joven Y empecé A sentir miedo De la muerte Me desesperé Con dos hijas Pequeñas De dos años De edad Y la otra Con ocho años Yo tenía 26 años De edad Una tremenda Responsabilidad Sobre mi vida Estaba lejos De mis familiares Porque todos ellos Viven en el interior De la ciudad De Sergipe Y me cambié Y un año después Me cambié Para el interior Con mis familiares Pero no No cambió Mi situación Ese miedo Siguió conmigo El miedo Era tan fuerte De la muerte Que ya me imaginaba Con quién dejaría A mis hijas Yo tengo cuatro hermanas Todas casadas Tengo también Cuatro hermanos Y yo me preguntaba Con quién dejaría A mis hijas Porque yo no quería Que las separaran Después de mi muerte Separar a mis hijas Yo tenía mucho miedo Ana María Vio el show De la fe Por la televisión Y empezó A frecuentar La Iglesia Internacional De la Gracia de Dios En Aracajú Sergipe Y fue a la iglesia Fui a ver un culto En ese mismo día Yo acepté a Jesús Aunque hasta que Me afirmaran la palabra Se tardó un poco Todos los días Yo llegaba a la iglesia A fracasar Y me acercaba Al pastor Al pastor Menilson Y me ponía A contarle mi situación Él oraba por mí Me hablaba de la palabra Me consolaba En ese momento Me sentía segura Era la mujer Más llena de fe En aquel momento Y me iba para la casa Al otro día Llegaba fracasada Nuevamente Sufriendo Y me acercaba A la hermana Isabel Conversábamos Yo participaba En el grupo De intercesión Era un poco Era un poco nerviosa En las madrugadas Y yo Y yo estaba feliz Porque fue con eso Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Acaso a usted? No le está pasando No le está pasando lo mismo Viene a la iglesia Se fortalece Y al día siguiente Ya está triste Viene Se fortalece Y se desanima Tiene que tomar Una actitud Tiene que andar Con Jesús No solo al estar Dentro de la iglesia Sino en cualquier lugar A donde usted vaya Vaya seguro Dios está conmigo Voy a vencer El demonio No me va a derrotar Porque Jesús Me lo prometió Usted está rodeado De una tan grande nube De testigos Haga esto Despójese De lo que Le está impidiendo Tener éxito Evite pecar Sea con la mirada Con los pensamientos Y corra Apropiese rápidamente De la bendición de Dios Con paciencia Corra con paciencia La carrera Que Dios le está proponiendo Y así usted Será una persona Muy bendecida Vamos ahora A la primera pregunta ¿Qué podemos hacer Nosotros los jóvenes Para ser imitadores De Cristo? Si usted Fuese mi imitador Y yo tengo Costumbre de De poner las manos En el bolsillo Usted también Las iba a poner Si tengo manía De hacer así Usted lo hace Me estaría imitando Si yo hago esto Usted lo hará Lo mismo es con Jesús ¿Qué hacía Jesús? Entonces tiene que leer Para entender Leer la Biblia Jesús se consagraba A Dios Jesús no se metía En la vida De su prójimo Jesús no se involucraba Jesús no se involucraba ¿Quién es en Él? ¿Qué hacía Jesús? Debe andar Como Él anduvo Si está en Jesús Tiene que andar Como Jesús anduvo Segunda pregunta Doctor Ya leí tres veces El pasaje De la mujer y el dragón En Apocalipsis Y no lo comprendí ¿Podría ayudarme? Usted va a tener pesadillas Si sigue leyendo El Apocalipsis Con la mujer y el dragón Hermana No le podré ayudar Porque yo sé Muy poco Sobre el Apocalipsis Algunos dijeron Que es La iglesia Que el dragón Es el enemigo Y que son Están relacionados Pero solo se lo diría Si tuviera una revelación Con el Apocalipsis No me meto A no ser que Dios Me hable al corazón A veces cuando soy sincero Ni se imagina La cantidad de cartas Que me llegan De gente explicándome No vale nada Dios tiene que mostrármelo Darme a entender Si un día Él quiere Aprenderé sobre el Apocalipsis Y les podré hablar Sobre eso Pero aún Soy un cero a la izquierda Sobre Apocalipsis Hay cosas que me parecen Que ya sucedieron Otras que están sucediendo O que van a suceder Bueno No les puedo explicar Hay algunos que se meten Yo entiendo todo Yo Él Él fue más privilegiado Que yo Yo entiendo poco Sobre el Apocalipsis Pero lo que Jesús me enseñe Yo lo entenderé Vamos ahora A abrir el corazón Tengo 32 años Estoy casada desde los 17 Y tengo una hija Paso por un problema serio En mi matrimonio Y necesito sus consejos Hace mucho tiempo Mi marido me engaña Es una persona buena Pero no logra resistir Al adulterio Incluso sé Que tiene dos hijos Con su amante Doctor Mi vida está un caos Siempre trato de perdonarlo Pero él es perturbado Por el espíritu de la prostitución ¿Qué hago? Usted dijo Que está pasando Por un problema serio En su matrimonio Usted no Sino él Si él se muere ahora Va al infierno No hay otra Está escrito aquí hermanos Los adulteros No heredarán El reino de Dios La persona Que está en adulterio Tiene un poquito De De masa encefálica A menos A menos que otros Es una persona inferior La mejor cosa del mundo Es ser siempre fiel No tener que bajar la cabeza Para ver Alguien podrá verme Eso no es bueno Pero ella se mete en confusión Entonces Tenemos que vivir Dentro de la palabra de Dios Amén Jesús Doctor Ya adultere Hermano Pídale perdón a Dios Arréglese con su cónyuge Para que no tenga problema Y pueda irse al cielo Para estar siempre Al lado de Jesús Amén hermanos Baje la cabeza Y cierre los ojos Porque quiero bendecirle Bendecir primero A las personas Que están en casa Padre Entro en el nombre de Jesús En tu presencia Padre Hay millones de personas Orando ahora aquí en la iglesia O en otras partes del país Te pido que actúes Con tu poder en esta persona Que tiene el brazo paralizado La pierna paralizada Un defecto Dios en cualquier parte Cura A esta persona Dios mío Toca los pulmones De esa persona Que no consigue respirar En los bronquios En la pleura En el aparato respiratorio Dios Cura Yo voy a usar el poder Que tú me has dado Para tu gloria En el nombre de Jesús Yo deshago toda obra Del infierno Y te ordeno mal Sal de esta persona Sal dolencia Sal enfermedad Que salga toda perturbación En el nombre de Jesucristo No volveré No volveré